Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer este maquillaje con productos que han sido favoritos durante bastante tiempo. Algunos de ellos lo siguen siendo y voy a ver si me gustan o no todavía esos productos. He de decir que alguno de ellos me ha sorprendido, ya lo verás en la opinión final del maquillaje. No mucho más, en verdad, podemos empezar con la acción, ¿no? Para que el vídeo no se haga tan eterno. Si te gusta este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas y a que me comentes por los comentarios qué otro vídeo de este tipo te gustaría ver. Vamos a empezar. Empezamos. Rubi, ¿podrías ir a mojarme la Beauty Brander? Ya, me quedo sin batería, me voy a cagar. Empezamos. Aunque normalmente empiezo por los ojos, hoy me apetece empezar por la piel, no sé por qué y bueno, pues lo voy a hacer así. No sé, yo os iba a hacer buena idea. Como prebase, una de mis favoritas durante un montón de tiempo fue la rosa de Belle que actúa matificando la piel y demás. Ya no la tengo porque la gasté, pero la tengo en muestrecitas, o sea, lo que me quedó lo exprimí al máximo y lo tengo por aquí. En cuanto a brochas, no voy a hacer favoritos y eso porque realmente no recuerdo cuáles han sido mis brochas favoritas para qué. Y no he experimentado mucho con brochas, entonces siguen siendo básicamente las mismas. La única herramienta que sí que es mi favorita por excelencia y no voy a poder enseñar es la Beauty Blender. Porque las dos que tenía las he jubilado porque estaban destrozadas y cada las dos, por ahora no me he comprado otras. Pero quiero, porque la Beauty Blender es inigual, al menos para mí, ¿vale? Ahora bien, la verdad es que mi base favorita siempre ha sido y sigue siendo la Face & Body de MAC. Para mí no hay otra que resuelva mis necesidades como esa. Pero es verdad que antes de empezar con las bases, probé las BB Cream. Porque yo, ilusa, pensaba que la BB Cream iba a ser mucho menos pesada que una base y menos cubriente. En general es normal si te gustan las bases cubrientes, pero como la Face & Body es lo mínimo indispensable, esto para mí es más. Y no me gusta, ya no me gusta. Pero por un tiempo fue mi, oh Dios, me encanta y era lo que utilizaba. Es que no sé si estará buena, que de hecho he utilizado todo esto, creo. No me desecho de ella por sentimentalismos, es que es muy gris. Y como esponja estoy utilizando la Marble Sponge, pero no me gusta tanto como la Beauty Blender, ni de coña, porque es mucho más dura. Aunque se trabaja más o menos igual, esta es como que me pego. En su momento esta BB Cream me gustó un montón porque todas las bases que utilizaba a mí me oxidaban en la piel. Y de hecho me sigue pasando, prácticamente todas las bases me oxidan. Y como soy muy clarita, los tonos ya de por sí de las bases me quedaban oscuros. Pero yo me lo noto plasta, es que para mí es demasiado. Sigue estando en buenas condiciones, así que yo creo que la tengo que seguir utilizando. Pero... En realidad es que el acabado no es feo, pero... Más muerta todavía. Como corrector, uno que estuve utilizando durante un montón de tiempo. Estoy a punto de gastar este bote, no lo he llegado a gastar del todo, pero casi, casi. Es el Pro Longwear de MAC. Esto es un corrector que con nada cunde muchísimo, una barbaridad. Me encantaba. ¿Por qué ya no lo utilizo tanto? Porque lo mismo es muy pesado para la base que utilizo. La Face & Body no tiene casi cobertura y ponerme este con tanta, tanta, tanta cobertura es un poco extraño, ¿no? El bote de cristal tiene dispensador, lo que pasa es que es difícil controlar el dispensador. El tono no me estaba mal, es un poco amarillo, pero a mí me gustaba. También utilizaba precorrector mucho durante una época, pero lo dejé de utilizar porque me creaba más pliegues. En verdad no queda nada mal, es que es muy bonito este corrector. Y lo tengo casi terminado, debería de darle otro... Como polvo para sellar la piel, la verdad es que no tengo uno súper ultra mega favorito antiguo, porque diría que siempre ha sido el mismo, mi mayor favorito han sido los blots de MAC. Hasta entonces no había encontrado ninguno que me gustase como tal. Y lo siguen siendo. Esta es mi segunda polvera y hace poco en la boda toqué pam. Y es que estos polvos matifican una barbarite. Son geniales. Más blanca y no nace. Y como polvos para sellar las ojeras, tampoco he tenido uno favorito, porque no encontraba ninguno que me entusiasmase hasta lo cool de ELF. Este cuarteto mosaico así extraño. ¿Por qué me gustan estos? Porque no me oscurecen. Todos los polvos que yo utilizaba en la ojera me oscurecían el tono del corrector que me había puesto antes. Me apagaba, ¿vale? Como que se me veían más las ojeras. Este no lo hace tanto. Cuando termine estos, que también he dado ya pam, brevemente, creo que voy a tirar por NYX, que tiene una gama interesante de distintos productos para sellar. Es que por otra parte podría decirse, no te selles la ojera, pero es que entonces me crea pliegue y no, no me mola. Como iluminador en crema, este es uno de los primeros que me compré. Y lo tuve junto con otros de alta gama. Este es de MAC, bueno, alta, media gama. Es el tono Pearl y la verdad es que fue uno de mis favoritos. Y ahora sigue siendo el segundo. Hay otro que le ha superado, pero me sigue gustando un montón. Es verdad, sí, ¿para qué hago así si no tienes polvo? Que venga el tarrito por una parte cómoda, por otra no, porque es que se mancha un poco y parece un poco guarrete. Pero el efecto que deja en la piel me ha gustado un montón, porque además para pieles claras creo que está genial. Se puede modular, entonces puedes conseguir un efecto bastante, bastante natural en la piel, que no sea un boom. Me sigue gustando mucho. Como colorete no fue de los primeros que tuve, no ha sido de los últimos que tuve, pero la verdad es que tuvo un gran lugar en mi corazón durante bastante tiempo. Y es el Glow de NYX y es un tono que me encantó, lo recomendó Olga del canal Dirty Closet. De tanto vérselo a ella me encantó, me lo compré y es genial. La verdad es que es un tono muy saludable y que debería seguir utilizando. Uy, de hecho tengo que sacar otra cosa del labio para que no se me olvide. Como contorno, un producto que utilicé un montón y de hecho se puede notar. Ya no utilizo tanto y es verdad que no creo que volviese a repetir con este, pero no porque no me guste, sino porque quiero probar otros. Se trata del bronceador Mate Bronze de MAC. Son unos polvos super guay porque, como decirlo, dejan ver la piel a través del polvo y los puedes modular. Se trabajan super bien y quedan muy, 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 muy bien en la piel. Además, siendo un tono bastante, bastante oscuro, no me queda mal para mi tono de piel. Y supuestamente son mates, pero tampoco deja la piel acartonada. Es que me gustan un montón. Ya digo que ahora mismo no los estoy utilizando tanto porque los Milk Chocolate me gustan un poquito más. Es que no sé, son distintos y la verdad es que me gustan bastante aquellos. Y como iluminador, yo creo que todo el mundo coincide en esto, en el Mary Lou Manizer de Balm. El mío se me rompió, lo prensé y la verdad es que creo que perdió un poco de capacidad de pigmentación. Pero aún así, atentos. Es la hostia. ¿Sigue siendo mi favorito? No, porque he encontrado otro que más o menos es igual de intenso y precioso y mucho más barato. Entonces utilizo ese que es el Glow Comotion de W7. Pero me gusta un montón este, en serio. De hecho, hacía un montón que no me utilizaba y este verano le he dado bastante, bastante uso otra vez. De las veces que me he maquillado, porque tampoco es que me haya maquillado muchas. Con el rostro como tal hemos terminado. Voy a pasar ahora a fijar, que de hecho lo tendría que haber hecho antes de aplicar mi iluminador. Pero bueno, como fijador tampoco es que haya probado demasiado. Pero este creo que es el, no sé si el segundo o tercer bote que tengo. De la gama Prep and Prime, el Fix Splash de MAC. Y creo que este seguiré repitiendo, porque aunque hay otros fijadores que hagan un efecto más especial, como luminoso, matificante, etc, etc. Este me parece muy versátil, porque se puede utilizar para muchas cosas. Es más genérico, se puede utilizar para todo tipo de pieles. Y eso lo puedes utilizar para humedecer pinceles, lo puedes utilizar, no sé, para muchas cosas. Entonces, ahora que hemos terminado con los polvos así, de forma genérica, voy a ir a por las cejas. El producto que fue favorito durante un montón de tiempo fue el Brow Satin de Maybelline. Pasté dos y de hecho la mina no me queda, así que tengo que utilizar el polvito. La sombra no es que me gustase tanto, tanto. ¡Buah! Me he pasado. Lo malo es que, claro, no puedo definirla así, pero bueno, es que no me queda. Lo malo es que no tiene agupillón. Este sé que no voy a repetir con él, porque hay otros productos ahora que me gustan más. La gama de Maybelline me encanta. Y mi fijador favorito realmente durante mucho tiempo fue el de Kiko, que de hecho volvería a comprarlo, pero al final nunca entró en Kiko. Ahora mismo estoy utilizando el de MAC, que no está mal, pero realmente no noto tanta fijación. Volvería a repetir con el de Kiko, no con este. Empezamos con los ojos y creo que voy a hacer un poquillo de trampa, porque uno de los productos esenciales para mí, para los ojos, es el Paint Pot Soft Ocre de MAC. La verdad es que está bastante sequito y ya no funciona tan tan bien como antes, pero es un producto que siempre utilizo, siempre que me maquillo. ¿Y por qué digo que voy a hacer trampa? Voy a utilizar otro tono. Los Pimpos son unos productos que me gustan muchísimo. Tengo cuatro, me los compré en un corto periodo de tiempo. Ya no los utilizo tanto, es verdad. De hecho, este pobre está un poquillo seco. No me voy a deshacer de ellos. Me niego rotundamente a deshacerme de ellos. Siempre lo aplicaba como primer paso, ya fuese este u otro tono. Este que está súper, 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 súper seco. Sí que tiene un hueco. Yo creo que me lo voy a tener que aplicar con el dedo, porque si no, no vamos a ninguna parte. Es verdad que siempre utilizo prebase, pero no tengo ninguna prebase favorita como tal. Es muy bonito y es muy fácil de utilizar. Esto es que lo difuminas y ya está, ya tienes el maquillaje. Y yo creo que no es ninguna sorpresa si comento que mi paleta favorita durante mucho tiempo ha sido de Chocolate Bar. Actualmente no. Después de varios años, las paletas que han sacado recientemente me parecen mucho, mucho, mucho más divertidas. Esta se me ha quedado un poco sosa y aburrida. No la utilizo de por sí sola mucho, aunque prácticamente siempre utilizo el tono piel. Me encanta ese tono y algunas veces utilizo algún tono más. Pero ya comento que así como voy a coger esta y mi manguillo solo con esta, no utilizo tanto. Es que hay otras que me parecen mucho más versátiles. Tienen los mismos tonos que aquí y otros tonos que aportan mucho más a mi vida. Hoy lo que voy a hacer es marcar un poquito la cuenca. Esta paleta además al inicio, cuando la compré, cuando estaba nueva, olía súper bien al chocolate y ya no huele a nada. Es que ya está viejecita. Me compré la de melocotón, pero de esa me terminé deshaciendo porque la utilizaba menos aún. Me gustaba mucho, mucho en sí la paleta, pero al final eran tonos a los que no iba. Qué coñazo de moto y de sus muelas toas. Voy a profundizar un poco con el marrón este medio que hay por aquí. No funciona mal y los colores son bonitos. Es que depende de cómo te maquilles. A lo mejor si yo me maquillas a diario, que es que no lo suelo hacer, a lo mejor lo utilizaría más. Pero yo a diario tampoco que me fuese a hacer esto siempre. No lo sé. Y como sombra, for all the párpado, utilizaría la dorada. Voy a cogerla con el pincel y la voy a humedecer con el Fizz Blush. El pincel, no en el pan. No es fea, las sombras no son feas. Si tú no tienes culpa de nada, no eres tú, soy yo. Voy a utilizar el más marrón de todos para oscurre ese ron un poquito más. Y es verdad que es que no cae nada de producto. O sea, no me ha caído nada de producto en la cara. Lo sé, debería usarte más. Para el lagrimal específicamente tengo dos productos que son mis favoritos y que no he cambiado desde que empecé a utilizarlos. Y son estos dos. Por una parte, el Jumbo Milk de NYX. Lo empecé a utilizar hace ya bastante tiempo. Y todo maquillaje que yo me haga, utilizo este Jumbo. Si me voy a cualquier sitio de maquillaje, me llevo este Jumbo. O sea, es imprescindible para mí. Y no creo que lo vaya a cambiar por ningún otro. Cuando se me termine o volveré a comprar. Es que me parece alucinante el cambio que hace. Y encima, normalmente, prácticamente siempre desde que me lo compré, utilizo el Gota Glow, el iluminador de ELF. No sé si se puede seguir encontrando para comprarlo. Es un iluminador que a mí no me entusiasma para... ¡Uy! Acabo de hacer pam. ¡Rainao! Y aporta un poquito más de dorado. He hecho pam en un iluminador, utilizándolo para el lagrimal. Como último paso de sombras de ojo, hubo una que me flipó increíblemente. Las sombras en stick, las sombras en crema me gustan mucho. Y esta de Kiko me obsesionó tanto. Sigue siendo una de mis favoritas, aunque no lo utilice ya tanto, tanto. Pero es que me flipa el color. O sea, es tan bonito. ¡Tan bonito! Y además, no hay ninguna sombra en polvo que se le parezca. Es que es impresionante. Yo creo que se puede seguir encontrando. No estoy segura. Pero era de lineal fijo. O sea, era de la gama básica de los Los Lasting. Y es que además los Los Lasting son tan buenos. Duran tanto. Se trabaja tan bien. Es verdad que es muy cremoso y la mina se espachurra un poco. Se estropea. Tengo unos cuantos tonos más. En su momento me quería hacer con todos los tonos. Pero al final me tranquilizé. Se me pasó la euforia por ello. ¡Tan bonito! Lo he utilizado muchísimo. Me he hecho con alguno más. Que era muy bonito y en tendencia en su momento. Pero este. Había uno beige. Había uno marrón que estaba muy guay para diario. Pero no me hice con tantos de esos. Me gustaba este. Es que me parece increíble. Y es que para la línea de agua. Es que son geniales. Y para terminar los ojos comentar una cosa. Son dos productos. Los dos de MAC. De hecho el rizador. Este ha sido mi favorito durante bastantes años. Ya. Y sigue siéndolo. Y hasta que no se me estrope no me compraría otro. No sé si repetiría con este o no. Yo sí notaba diferencia con rizadores más baratos. Que dices tú. Es una herramienta o un rizador. A mí los otros que utilizaba antes. Me dejaban las pestañas tiesas. Y esto me lo deja perfecta. Así que me encanta. Y como máscara de pestañas. La máscara. No me acuerdo cómo se llama. La verdad. De MAC. Que tiene todo el packaging lleno de electricas de MAC. Y en este caso es la intensa. Por eso es la negra. Me ha gustado un montón. Pero juraría que ahora mismo está seca. Vamos a comprobarlo. Si está seca. Ya me desharé de ella. La he revivido varias veces con el Duraline de Inglot. Y ya creo que no lo haría más. Porque ya no la utilizo. Creo que hay otras más económicas. Que al efecto tampoco está tan mal. Así que no creo que repitiese con esta. Porque al final es el doble de dinero. Es que el rizado de esta es la hostia. Vamos. Me dirá que no. El cupillón de esta máscara es enorme. Como se puede ver. Es que es muy fácil mancharte con esta máscara de pestañas. Sí. Ya me he manchado. Y lo malo de esta máscara. Bueno. Lo malo y bueno. Si vas a estar muchas horas maquillada. Es verdad que es la intensa. Se nota la diferencia. Es muy muy negra. Y dura bastante bien. Pero después es mucho más complejo desmaquillársela. Yo la he gastado casi completamente. O sea. Cuando estoy ahora tirando. No veo que esté seca seca. Pero sí que no tiene mucho producto. Porque la he utilizado un montón. Igualmente. Es que le tengo que dar varias capas. Y no sé. No le veo tanta tanta diferencia. A lo mejor en su momento sí. No había otras que me gustasen tanto. Habiendo probado ya otras. Es verdad que las deja muy muy negras. Lo reconozco. Por el precio que tiene. Que son 25 euros o cosas así. Me gustaría probar la nueva de Too Faced. Porque la Better Than Sex me encanta. O por ejemplo. La última que sacó Urban Decay. Porque no he probado ninguna de Urban Decay. Entonces claro. Para los labios. Un producto que me flipaba un montón. Y que sinceramente ya no utilizo porque se me olvida. Es que se me olvida. A lo mejor lo tengo que poner en otra parte. Con las pre-bases de la cara. Porque se tiene que utilizar en ese momento. Y hoy se me ha vuelto a olvidar. Es el Prep and Prime de labios de MAC. Este producto me gusta un montón. Porque si es verdad. Permite que no se salga el labial. Y que dure más tiempo. Deja una capa muy lisita en el labio. También he de decir que este es mi segundo bote del producto. Ahora me tengo que esperar un poco. Y como último producto para los labios. Yo creo que tampoco puede ser sorpresa para nadie. Que me siguiese desde entonces. Un labial de MAC. Muy potente. Un color precioso. Que es el Diva. Utilizaba un delineador. Lo que pasa es que ahora mismo estoy un poco inaccesible para él. Que no es que el delineador fuese mi favorito. Pero era un color que le iba muy bien. Entonces lo utilizaba. Pero hoy voy a utilizar un pincel. Simplemente para delinearme con el mismo producto. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me salgo de plano para maquillarme los labios. Es que es chulísimo. Es chulísimo. A ver si con el otoño lo utilizo más. Lo que pasa es que normalmente no me maquillo a diario. Me maquillo cuando voy a salir. Y cuando voy a salir normalmente salgo a comer. A beber. Y entonces no me gusta maquillarme los labios. Porque es que voy a beber o a comer. Es que no. Pero sí. Debería utilizarlo más. So wonderful. Así es como queda el maquillaje. La verdad es que me ha sorprendido. Ahora mismo la base de maquillaje ya no la veo tan gris. Y no me disgusta el acabado. No me veo un aspecto súper pastoso. A que vuelvo a utilizar la baby cream. Me parecería increíble. Porque además lo bueno es que también tiene factor de protección. Si no recuerdo. Tenta. No está malo. Aunque yo utilizaría para salir a la calle mi propio factor de protección de la cara. Bueno espero que te haya gustado. Si es así que le des a me gusta. Que lo compartas. Y que te suscribas si no lo has hecho. Para ver más vídeos. Como estos. Y como muchos otros. Vamos como este no. Porque ya este no lo voy a repetir en mucho tiempo. Pero bueno. Iremos viendo. Antes de irme. Recordar que si quieres ver en profundidad más sobre esta paleta. Porque te haya gustado. Tengo un vídeo dedicado a ella. Que hago swatches de todas las sombras en los ojos. Apecto muy interesante. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.